Paua, que dulzura, pedacito de mi valle que yo quiero. En el baño un consuelo, en la vida una esperanza. En el baño un consuelo, en la vida una esperanza. Eres por tu rima, el orgullo de mi patria que es fortuna. Eres por tu rima, el orgullo de mi patria que es fortuna. En el baño un consuelo, en la vida una esperanza. En el baño un consuelo, en la vida una esperanza. Y recordaré a mi tierra, y a mi vida paisanita. Como a las flores más queridas, que en mi vida me valen. Y recordaré a mi tierra, y a mi vida paisanita. Como a las flores más queridas, que en mi vida me valen.